No se puede hacer algo, no se puede hacer nada, pero no sé si hicimos algo o no lo hicimos, pero Dios y la comunidad nos juzgarán, no podemos decir que hice lo mejor o no hice nada. La historia de todos. Así que, ánimo, todo el coraje, yo diría, hacer de frente un trabajo, que ese es trabajo, yo le diría a los compañeros aquí en el Tampara, hace cuatro horas, máximo a los cívicos, cuando hay fugas, cuando hay esto, cuando hay otro, es cuando más se trabaja. Entonces, no hay coraje, dijimos el uno que, tal vez uno está acostumbrado a descansar a las nueve de la noche, pero el trabajo principal es que despidamos la familia, muchas cosas puede haber dicho, y ya empiezan las críticas, críticas positivas y críticas más destructivas las que hay. Pero así es, yo les decía, mientras tú no es público, pues está expuesto a críticas, y si no quiere criticar, mejor no meterse en público, a lo mejor quedarse en lo espiritual, ni sin embargo así no se puede, y con las iglesias hay envidia, hay cancores, hay tantas cosas. Los primeros que van a tener críticas son los iglesias, sea evangélicos o católicos, los que van a criticar más, y los líderes, los más justos, ¿sí, verdad? Pero así es, uno es consciente de lo que hace, y si uno hace conscientemente, eso es lo que le importa. Y una satisfacción de que no nos sirva, venimos a servir, ¿no?, para que no sigan. Y no, hay que dar algo mejor a la población. Y ustedes tendrán otra historia en un, en las fechas de este año, de 2020. Así que, que Dios les bendiga entonces, señores, que la paz de Dios vengan con ustedes, y ánimos una vez más, muchas gracias. Gracias. Mi amada, les agradecemos, gracias por el recanto. Déjenme ir a los padres, no tengo ustedes, muchas gracias. 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 Gracias.